Una de las nietas de Laura León se está convirtiendo en la musa de muchas personas y se asegura que heredó la belleza de su famosa abuela. La belleza de Laura León es innegable. A sus 69 años sigue conquistando corazones no solo por esa cualidad también por la simpatía y encantó natural que siempre muestra. Esas características las ha heredado a las más jóvenes de su dinastía, las nietas. Así, Saxil está causando furor al mostrar que sigue los pasos de la famosa abuela. Pero, ¿quién es Saxil Padilla? Es la hija menor de Scayot Santa Lucía, primogénita de la cantante. La joven se dedica al modelaje y se está preparando para lanzarse como DJ. Recientemente concluyó sus estudios en la preparatoria y asegura que, me estoy creando sin cesar. De hecho, la joven ha mostrado gran admiración por Rebeca Valderraín Vera, nombre real de la actriz. Incluso, mantienen una excelente relación. Mi abuelilla es una pillina, es una pillina. Mencionó Saxil el pasado fin de semana cuando estuvieron reunidas con motivo de su graduación. La chica vive en Miami, Florida, al lado de su familia. En su perfil de Instagram, donde cuenta con 5.031 seguidores y 54 publicaciones, muestra que le gusta pasar tiempo en la playa, los autos clásicos y no duda en presumir su escultural silueta, cada vez que tiene oportunidad. Bella, guapa, la más hermosa, una diosa perfecta, qué preciosa y qué bonita. Son solo algunos de los halagos que recibe. También tiene una cuenta en TikTok, en la cual suma casi 73.000 usuarios. Aquí le gusta mostrar sus dotes para el baile, sola o con amigos. Además, hace algunas bromas. Así, Saxil disfruta de los buenos momentos y no duda en pasar tiempo con su querida abuela Laura León.